Si quieres empezar a correr o llevas poco tiempo haciéndolo, quédate en este vídeo porque hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Me llamo Ramas, llevo varios años ya corriendo tanto en asfalto como por montaña, carreras de 5, 10, media maratón, maratón... Pero, claro, yo también tuve mis inicios, mis inicios en esto del running. Entonces hoy te voy a explicar cómo debería de haber empezado si supiese lo que sé ahora. Me acuerdo que la primera carrera que hice fue la Spartan Race, una carrera por obstáculos, por montaña, un desnivel bastante grande. Bueno, al final, como no estaba acostumbrado en ese momento a correr, pues tuve que ir la mayor parte del tiempo andando. Era una carrera de 13 kilómetros. En ese momento acababa de empezar a correr y no duraba ni 30 minutos corriendo de seguido a ahora que hago una media de unos 75 kilómetros a la semana. Y lo más importante es que todavía no me he lesionado. En este vídeo te quiero hablar de entrenamientos para empezar a correr, motivación y calzado. Entrenamientos para empezar a correr. Dependiendo de cada persona, del ejercicio que haya hecho antes, pues algunos vais a empezar a correr y ya vais a durar 20 o 30 minutos corriendo de seguido. En cambio, otros, si no habéis hecho deporte antes, pues a lo mejor solo podéis durar dos. Pero no os preocupéis porque al final esto se puede ir mejorando, obviamente, y vamos a ver cómo vamos a pasar de personas que solo pueden correr dos minutos de seguido, dos, cinco minutos de seguido, a cómo acabar corriendo mucho más tiempo de seguido, corriendo 30, 40 minutos de seguido. Te recomiendo que entrenes entre dos o tres veces a la semana, dejando siempre un día de descanso entre cada día que corres. Entrenar más días no te va a ayudar a mejorar más porque al final tu cuerpo no está acostumbrado a correr. Es un movimiento nuevo que daña, obviamente, tu musculatura y tu estructura. Entonces, si corres más días vas a correr un riesgo de lesión y tampoco correr menos porque al final si corres menos de dos días, es decir, si corres un día o algunas semanas incluso no corres, pues al final no vas a mejorar. Lo ideal, cuando estás empezando, entre dos y tres días a la semana. Los entrenamientos más efectivos para empezar a correr van a ser los cacos, que básicamente es un intervalo de caminar seguido de un intervalo de correr. Entonces, ¿cómo sería un entrenamiento? Por ejemplo, puede ser empezamos caminando cinco minutos, corremos dos minutos. Después andamos cinco minutos, corremos dos minutos. Y así lo podemos hacer, por ejemplo, cuatro veces. En total, habremos corrido ocho minutos en esa sesión. ¿Cómo progresamos de esta manera? Pues según vayan pasando las semanas y te vayas sintiendo con mejor estado de forma, vas incrementando los números de minuto que vas corriendo. También puedes disminuir el tiempo de andar o también lo que puedes hacer es más series. Entonces, en el anterior ejemplo, estábamos corriendo ocho minutos en total y al cabo de las semanas has ido mejorando y ahora haces un entrenamiento que son tres minutos andando, cuatro minutos corriendo y así cinco veces. Entonces, has pasado de hacer en una sesión ocho minutos de correr a ahora poder hacer veinte minutos de correr. Como has visto, has mejorado porque has pasado de ocho a veinte, ha sido una transición poco a poco, entonces el riesgo de lesión obviamente ha sido menor. Tampoco has tenido un grado de frustración muy alta porque has podido correr tiempo, has podido, haciendo los intervalos, ir corriendo poco a poco. Y así vamos a seguir hasta que nos veamos con la confianza de que en una sesión, sin andar nada, podamos correr durante veinte minutos de seguido. En ese momento lo que vamos a hacer es que, obviamente, en algunos días de la semana vamos a continuar con los cacos. Por ejemplo, vamos a continuar, si corremos tres días a la semana, dos días vamos a hacer cacos y un día lo vamos a dejar para un entrenamiento de carrera continua a ver lo que llegamos. No lo que llegamos al máximo, pero sí quedarte en un ochenta, noventa por ciento de tus fuerzas. Entonces vas a ver como poco a poco, cada semana, vas aguantando más minutos ese rodaje continuo. Si te has dado cuenta, yo no te estoy hablando en ningún momento de distancia. Cuando estás empezando, la distancia que corres, aunque todas las carreras estén en distancia y parece que lo que te tienes que fijar es en la distancia que recorres, lo importante cuando estás empezando es que te fijes en los minutos que consigues correr de seguido. ¿Por qué? Porque el ritmo nos da igual. Y si al final nosotros nos fijamos en la distancia, inconscientemente vamos a correr más rápido. Y es que te prometo que eso ahora no te interesa, te da igual a qué ritmo corras. Lo que te importa es ir ganando resistencia poco a poco y para eso no nos vamos a fijar en el ritmo, sino en el tiempo que aguantamos corriendo. Esta estructura la vamos a seguir unas semanas más hasta que puedas correr unos cuarenta minutos de seguido y en ese momento ya vamos a dejar los cacos, ya ese tipo de entramientos no nos va a interesar y vamos a centrarnos principalmente en rodajes largos y en incluir un día a la semana entramientos de series. El entramiento de series no lo voy a explicar en este vídeo porque es un concepto un pelín más avanzado que es el nivel principiante que quiero explicar en este vídeo. Pero bueno, si tenéis curiosidad, he subido algún otro vídeo hablando de las series, os los dejo por aquí arriba. Motivación. Bueno, dime, ¿a qué carrera te has apuntado ya? Al final cuando empezamos a correr normalmente es por dos motivos. Uno, porque quieres bajar de peso y la verdad es que con el running se baja bastante de peso. Y lo segundo puede ser porque has tenido alguna conversación, os habéis venido arriba a un amigo y tú y habéis dicho venga, va, nos vamos a apuntar a esta carrera y bueno, pues estáis empezando a correr para prepararlo. De todas formas, espero que la carrera no sea una media maratón o una maratón porque si estás empezando a correr eso es muy, muy ambicioso para ti. Pero sí que te felicito porque has hecho una cosa muy buena y es el ponerte un objetivo. Al final has definido qué distancia vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Eso te va a dar un extra de motivación para que los entrenamientos los vayas haciendo. Y si todavía no te has apuntado a ninguna carrera, personalmente te lo recomiendo un montón. Es una experiencia bastante guay estar junto a otros corredores, sobre todo si lo haces en tu ciudad, corriendo por las calles porque al final cortan las calles para que tú corras y estás muy, muy chulo. Eso seguro que te va a dar un extra de motivación para prepararte esa carrera y seguro que cuando la termines para los entrenamientos posteriores. Pero sí que te tengo que advertir que no vale cualquier carrera ni cualquier distancia. Si es la primera vez que corres, intenta que sea lo más llana posible porque al principio los desniveles te van a venir fatal. Te vas a cansar mucho más rápido. Y también, si eres una persona que no puede correr 20-30 minutos de seguido, pues prepárate una carrera de 5 kilómetros. Y bueno, si ya has pasado ese punto, sí que si es la primera carrera, te recomiendo que sea de 5 kilómetros. Pero como máximo de 10. Calzado. Si recuerdas, antes te he dicho que lo importante es el tiempo y no la distancia. Así que no te tienes que gastar un montón de dinero en el último reloj, que vale cientos de euros. Y ese dinero lo puedes invertir en algo que te va a ayudar mucho más, tanto a correr mejor, a correr más cómodo, como a evitar que te lesiones. Y es el calzado. Unas zapatillas de correr pueden oscilar entre 80 y 150 euros. Si valen menos, no te los recomiendo, al menos si vives en España, porque seguramente o no sean de running o sean bastante malas. Pero entre una horquilla de 80 euros, yéndote a unas Nike Pegasus, unas OCA Clifton 8, están muy bien. De hecho, no te recomiendo que te vayas al último modelo. Es decir, normalmente las zapatillas sacan una cada año, entonces tienes Pegasus, creo que van ya por el 40. Pues no te vayas a por Pegasus 40, vete a por el 38 o el 37, que están muy bien. O sea, eran el último modelo hace 3 años, lo que pasa es que, bueno, como es hace 3 años, parece que ya son muy malas. Pero no. Nike Pegasus, OCA Clifton, Adidas Ultra Boost, Asics Cayano... Ese tipo de zapatillas están muy bien. Si tienes alguna duda, porque no sabes si esa zapatilla es de running o no, porque alguna vez me han pasado foto de una zapatilla. Y, bueno, si es verdad que tenía un buen taco de amortiguación, pero era una zapatilla de vestir. Entonces, si tienes dudas, pues me puedes escribir por privado o por el comentario de este vídeo o incluso por Instagram. Me mandas el link de la zapatilla o una foto y yo te digo si está bien o no. Pero más o menos entre ese rango, entre 80 euros. Y, bueno, si os queréis ir a una zapatilla más cara, pues podéis coger una Nike Invincible, que están a 150, 180 euros. Que, bueno, eso es como correr en una nube, pero ahora que estáis empezando tampoco necesitáis eso. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, me ayudarías mucho si te suscribes a este canal y me dejas un like. Nos vemos la semana que viene con más consejos. ¡Adiós!